Esteban, ¿tenía alguna vinculación con Jorge, con CBI usted? No con CBI, sí con Jorge porque soy hermano de Karina, que era la novia de Jorge. ¿Hacía mucho tiempo que era la novia? No sé bien exacto, pero eran 5 o 6 años, más o menos. ¿Usted trabajó en Siemens como gerente? Yo trabajé muchos años en Siemens. En realidad empecé en las épocas de red electrónica, en el año 92. Tuve 17 años en la empresa. ¿Su trabajo era gerente de operaciones de transporte? Gerente de operaciones de los sistemas de transporte, estos de medio pago. Bien, ¿y alguna vez escuchó hablar de CBI o Rivelux? Sí, sí, claro. Bueno, en estos momentos... En ese momento, no ahora. Estamos hablando de antes que trascendiera todo lo que trascendió. No, no, no. En aquel momento, no. ¿Cómo es que ingresa al municipio? Ingresé a la municipalidad por un conocido del licenciado César Ferreira, el subsecretario de Transporte. Él, agradezco que me haya considerado y, bueno, a partir del 25, 22, por ahí de junio del 2012, o sea, más o menos ahí recién ingresé yo a la municipalidad. Y, bueno, ahí me mantuve hasta septiembre del año pasado. ¿Usted sabía que, por ejemplo, Siemens había contratado a Rivelux, a CBI, que tienen que ver mucho con la recaudación del dinero de los kioscos? Lo sabía por comentarios, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto, que lo sé mucho más, digamos, ¿no? Pero sí, lo sabía en ese momento por comentarios. Había una investigación, además, que hicimos en ADN respecto a esta situación. Claro, es correcto, es correcto, sí, 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 sí. ¿Y es mucha casualidad que usted haya sido gerente de Siemens, que haya sido justamente pariente de alguna manera de SUAO? Sí, lo entiendo. Pero, bueno, yo en realidad empecé en la municipalidad en junio, esta empresa, CBI, se retira del negocio este en septiembre, o sea, en realidad estuvimos como en paralelo dos meses. Yo, ¿qué es? Yo como todo profesional, como me considero profesional, una persona que se dedica a hacer su trabajo de la mejor manera. Bueno, estuve trabajando y dedicándome todo mi tiempo a la municipalidad. ¿Usted sabía que hacía Jorge SUAO? Sí, sí, sabía, sabía que estaba haciendo la reclamación, sí. ¿Sabía que hacía, que tenía una financiera, una mesa de dinero o algo de eso? Sabía que tenía una financiera. ¿Y su hermana le ayudaba por ahí, Jorge? Entiendo que no, me entiendo que no.